Aquí en su casa, el karaoke La Hacienda Y la invitación es para que nos sigan apoyando Aquí en esta su casa, la casa del karaoke Con sus amigos Eventos Sin Límites Y su amiga de siempre, Miranda Llegué borracho de amor Como todas las noches Tú querías besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? Hay un otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no puedes tampoco Ser un héroe de amor ¡Ey! Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Hay un otro rostro La mirada, la piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no puedes tampoco Ser un héroe de amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi todo Tú eres mi amor Qué triste me siento Qué triste me siento Por hoy tú eres mi amor Por hoy tuvimos a Alejandra A bailar chiquitas Si vos te vas Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Nada más Queremos Decirnos Mi amor La vida se nos va Como la tarde Y nos quedamos Y nos quedamos Apagados Muy apagados Muy apagados Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Tuvimos tanto Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas No te vayas Vida mía Gracias Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas palabras Quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas Gracias a los bailarines Que bueno Ahí estuvimos Alejandro Gracias a los bailarines